Amigos, amigas, hoy os voy a enseñar a cómo usar a Cordelius con tan solo 5 tips. Y amigos, quédense hasta el final del vídeo porque el quinto tip es el que sin duda les va a hacer ganar copas. Por cierto amigos, si alguien juega a LoL, Cordelius no es como que se parece un poco a... Y empezamos como siempre amigos, con cómo tenemos que equipar a Cordelius. Primero de todo amigos, si son más de nivel 7 y tienen algo de dinerito ahorrado, se van a comprar el gadget de champiñón venenoso. Esto lo que hace es que durante 1,5 segundos el próximo ataque que tiremos va a silenciar al rival y no va a poder atacar. Si son más de nivel 9 y siguen teniendo dinerito ahorrado, se van a comprar la habilidad estelar de champi combo. Que esto lo que hace es que el segundo champiñón que lanzamos en cada ataque hace un 30% de daño adicional. Y para terminar amigos, si son más de nivel 10 o 11 y siguen teniendo dinerito, se van a comprar los refuerzos de daño y de escudo. Y empezamos amigos con el tip número 1. Champiñones. El ataque de Cordelius amigos, básicamente son dos champiñones que se tiran muy seguidos en línea recta, son bastante estrechitos y tienen un alcance normal. Ahora bien, merece la pena destacar 4 detalles de este ataque de Cordelius. El primer detalle amigos, es que el alcance es normal, por lo que tendremos que tener cuidado con personajes que nos saquen rango. Por suerte tenemos una velocidad muy alta, así que si vamos esquivando entre muros, los cogeremos. El segundo detalle es que tenemos una recarga muy rápida, por lo que en el momento en el que nos pongamos prácticamente cuerpo a cuerpo con un rival, podremos spamear nuestro ataque y reventarlo. El tercer detalle amigos, es que es daño a un solo objetivo, no atraviesa unidades, pero ojo con el daño que hace. Y cuarto y último detalle amigos, con la habilidad estelar de champi combo, vale, si lo tenemos al máximo nivel, nos puede llegar a sumar 400 de daño y meter con cada ataque 2500 de daño. Seguimos ahora con el tip número 2, el dominio de Cordelius. Cuando la super de Cordelius, que por cierto, atraviesa muros, impacta contra un rival, esta se lo lleva a una realidad paralela. En esta realidad paralela solamente estará el rival y nosotros y no podrá interactuar ningún aliado ni rival más, será un uno contra uno. Y en esta realidad paralela amigos, pueden pasar tres cosas. La primera de ellas es que uno de los dos muera y entonces se acaba la realidad paralela. La segunda de ellos es que se agote el tiempo, que si no estoy equivocado son 8 segundos y evidentemente también termina. Y la tercera amigos, es que normalmente si estamos contra un rival tanque que le podemos atacar bastante y estamos cerca de él, podemos cargar la super antes de que se haya acabado, por lo que podemos estar de forma indefinida, vale, dentro de la realidad paralela. Y un par de detalles bastante importantes a tener en cuenta en esta realidad paralela. La primera es que el rival no va a poder utilizar gadgets. La segunda es que en esta realidad paralela, Cordelius se mueve un 20% más rápido, que de por sí ya era muy rápido. Pero es que tercero y último, Cordelius en esta realidad paralela recarga un 30% más rápido. Pero es que recordemos que Cordelius ya recargaba muy rápido. Básicamente amigos, Cordelius en su realidad paralela es una auténtica máquina de matar, vale, es intortulable. Y amigos, lo realmente importante de la super, porque hay algo todavía mucho más importante, vale, lo vamos a ver en el tip número 5, que está plagadito de protips. Turno ahora amigos, para el tip número 3, Brawler Radar. Cordelius amigos, aparte de golpeando rivales, también carga la super al estar cerca de sus rivales. Más concretamente amigos, cuando los rivales se encuentran dentro del rango que le sale a Cordelius. Igual que le pasa a Buzz. Esto amigos, es una grandísima ayuda para cargar la super. Y no solo eso, también para poder cargar la super antes de que se haya terminado la realidad paralela y poder volverla a tirar. Pero, además, también es súper importante, porque si estamos cerca de un bush, vale, y ese bush está dentro de nuestro rango, vale, de nuestra zona, nosotros vamos a poder ver si se nos está cargando la super. Lo que querrá decir que hay un rival que nos está intentando hacer una emboscada. Que hay que usar los truquis amigos, que está aquí, no está solo para llevar sombrero. Turno ahora amigos, para el tip número 4. Mapas y modos para Cordelius. Debido amigos, a la velocidad de movimiento de Cordelius y a su alcance limitado, creo que es un personaje increíble para bajarse a tanques, que normalmente van a tener menos alcance que él. Para acercarnos a cualquier otro rival, amigos, como seguramente nos van a sacar rango, vamos a tener que utilizar los muros como cobertura, vale. Por suerte tenemos una velocidad de movimiento muy alta, por lo que podremos reaccionar rápido y esquivar proyectiles, pero vamos a necesitar estos muros para protegernos e ir avanzando hacia los rivales. Así que amigos, con estas dos condiciones que acabamos de hablar, en cuanto a mapas se refiere, vamos a buscar mapas cerrados, vale. Mapas con muros, con coberturas que nos puedan servir para protegernos y para poder ir avanzando hacia los rivales. Además, importante, habrá gente que por lo que sea se compre el gadget de saltar muros, vale, que tampoco está mal. Y con esto podréis saltar encima de lanzadores. Y en cuanto a modos de juego se refiere, amigos, de los que tenemos actualmente en rotación, los más interesantes serían atrapajemas, ballon brawl y zona restringida. Pero ahora, en el tip número 5, vais a entender realmente el por qué. Y por fin, amigos, llegó el momento que estabais esperando. Vamos a ir con el tip número 5. Antes, por eso, verificad que habéis dejado un like y que os habéis suscrito si aún no lo estabais. Vamos ahora con el tip número 5, pro tips con la super. Como he comentado, amigos, al final del tip número 2, vale, me he guardado un pequeño secreto con la realidad paralela de Cordelius. Básicamente, este secreto es que en esa realidad paralela se eliminan los objetivos de los mapas. Y esto es muy importante. Para que lo entendamos y sea más dinámico, voy a ir modo por modo explicando qué es lo que pasa y cómo nos podemos ventajar de eso. Empezamos, amigos, con ballon brawl. Aquí, básicamente, lo que pasa es que la pelota no puede entrar en el mundo de Cordelius, ¿vale? Y esto pasa exactamente igual con Volley Brawl y Basket Brawl. No entran en el mundo de Cordelius. Entonces, amigos, vamos a ver un par de pro tips que podemos hacer en Ballon Brawl. Básicamente, el primero es que podemos quitar al portero de la portería. Recordar que la super de Cordelius atraviesa muros. Así que simplemente con que le tiremos directo al portero lo vamos a eliminar y nuestro aliado que tenga la pelota podrá marcar. Y el segundo pro tip, amigos, básicamente, si un rival tiene la pelota y nosotros lo metemos en el mundo, él vendrá con nosotros y la pelota simplemente caerá, ¿vale? Se quedará en la zona donde estaba. Turno ahora, amigos, para el modo de atrapajemas. En el modo de atrapajemas, amigos, básicamente, lo que pasa es que el pozo no existe en el mundo de Cordelius. Y creo, amigos, que aquí el pro tip, entonces, está clarísimo. Básicamente, vamos a buscar una emboscada contra el portador de gemas del equipo rival. Lo que vamos a hacer con esto es conseguir tener una oportunidad de hacer un uno contra uno, que normalmente el equipo suele proteger a su portador, ¿vale? En este caso no van a poder si le acertamos la super. Lo vamos a matar. Importante, los rivales van a ver dónde estamos más o menos nosotros en el mapa, ¿vale? Junto con su aliado. En el momento en el que lo matemos, van a ir como locos a matarnos a nosotros porque nos habremos llevado las gemas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nosotros, si hemos conseguido cargar la super otra vez, para no tener que pelear en un dos contra uno, lo que vamos a intentar es rápidamente tirar la super al primer rival que veamos para volverla a convertir en uno contra uno y, porque, súper importante, corremos un 20% más rápido para poder huir con las gemas. Vamos ahora, amigos, con el modo de atraco. En el modo de atraco, básicamente, lo que pasa es que al mundo de Cordelius no van las cajas. ¿Qué quiere decir? Imaginad que vosotros estáis defendiendo, ¿vale? Y hay un bull o un darril que se han tirado con todo a la caja. Si nosotros le tiramos la super, van a venir al mundo de Cordelius y no estará a la caja, ¿vale? Así que si los dejamos vivos, vamos a tener al menos 8 segundos de protección sobre la caja. Seguimos ahora, amigos, con zona restringida. A estas alturas, imagino que ya vais a adivinar qué es lo que pasa, pero, básicamente, las zonas no se vienen al mundo de Cordelius. Lo que quiere decir es que si hay alguien que está ahí súper atascado del equipo rival, ¿vale? Está creando puntos, tiempo y tal, lo que vamos a hacer es, le vamos a tirar la super, que aunque ya haya muros, la atravesamos y va a dejar de contar el tiempo. Nos acercaremos hacia él y lo mataremos porque uno contra uno somos letales. Y hasta aquí, amigos. El vídeo de cómo usar a Cordelius, personaje que acaba de salir, está muy fuerte. Así que espero que lo aprovechéis. Si os ha gustado, como siempre os digo, podéis dejar el típico like que se agradece un montón y suscribiros si aún no lo estáis. También podéis dejarme en comentarios cuál queréis que sea el próximo Brawler y recordad que por aquí os dejo siempre tutoriales, ¿vale? Otros Brawlers, mejores modos, mejores mapas, ¿vale? Tutoriales que os van a ayudar a mejorar en Brawl Stars. Dicho esto, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Sed buenos. Chao, chao. 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 Chao.